Bueno, los que le hablan son los internos de la Unidad 1 de Coronda. Nos dirigimos hacia los jueces, fiscales y al Ministro de Seguridad, Héctor Acuña, y a Derechos Humanos. En el día lunes 23 de marzo del 2020, nos dirigimos a ustedes con el mayor respeto que su cargo merece y pasamos a explicar los inconvenientes que estamos teniendo en la Unidad 1 de Coronda, como en todo el mundo, sobre la pandemia que estamos viviendo, sabiendo que se han tomado medidas sobre el ingreso de visita a las unidades. En eso estamos todos de acuerdo, a evitar el contagio hacia nuestra familia y nuestras vidas. Pero le hacemos saber que la autoridad no está cumpliendo con la cuarentena, porque sabemos que se hacen cambios de guardia por semana aproximadamente 2.150 efectivos que ingresan a la unidad y no están tomando precaución, como la autoridad, ni enfermeros ni maestros, sabiendo que hay personal que han vuelto de vacaciones, como Brasil, Paraguay, y no están brindando servicio en la unidad, y están usando ni guante ni barbijo, y no están cumpliendo con los artículos de limpieza. No nos están dejando pasar alimento, sabiendo que la comida que nos dan es incomible. Y le hacemos saber que la cárcel está sobrepoblada, y sabiendo que la mitad están para usar beneficios como salida transitoria, libertad condicional y como asistida. Sabiendo que la unidad no está cumpliendo con su trabajo, queremos a los jueces, medios, derechos humanos, que vengan a ver la situación en la que vivimos, y sabiendo, y haciéndoles saber que vamos a tomar todas las medidas necesarias, hasta tener respuesta, para después no digan que el coronel armó un motín, solo peleamos los derechos que la ley nos dice, y les pedimos a los medios que puedan difundir este video en todo el mundo, ya que estamos pagando nuestros errores, como muchos ya tendríamos que tener nuestra libertad. Hemos hablado con la autoridad sobre nuestro inconveniente, y ellos nos dijeron, y ellos nos dieron la respuesta que ya aislaron un pabellón en la unidad penal número 2 de La Flore, y un pabellón en la unidad 11 de Pineiro, dándonos a entender que nosotros vamos a un pabellón a morirnos, mientras ellos a un hospital a ser atendidos, entonces nos dan a entender que están haciendo abandono de personas, y así le hacemos saber que vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, haciéndolo en forma pasiva, queremos respuesta inmediata, y que sepan que la semana que viene los internos van a tomar una medida para pelear por las libertades de todo aquello que están pasados, y brindar atención a aquellos que están con una condena alta, y que hagan un seguimiento, desde ya muchas gracias, y queremos una respuesta. Gracias.